No, sabe otra cosa más. Está rosa la botella. ¿Sí? ¿Está rico? Ah, pero tú no... Ah, pues toma la botella. Pero mi king, tú has comido huevo de toro. Eso no es nada para ti. Sabe a leche con azúcar. Sabe a leche con azúcar. Literal, ¿eh? Literal. Ok, y la última. Esto es muy común en Tailandia. Es un... Pero mi king, tú has comido huevo de toro. Eso no es nada para ti. ¿Has comido huevo de toro? ¿En serio? ¿Comiste huevo de toro? ¿Comiste el huevo de toro? ¿Cuándo hiciste eso? Está molestando. No te creo. Le vas a creer, le vas a creer. Sí, le voy a creer. ¿Has comido un huevo así? No, no. ¿Un huevo o dos huevos? No, está molestando que la gente... O sea, ¿cuántos huevos fueron? ¿Dos o uno? Gente, no molesten, gente. Estoy acá con invitados, por favor. No podemos hablar de esos temas. Ok, no te voy a decir lo que es. Qué mierda. Parece marón, pero es muy popular, así que mucha gente le gusta. Ok, es té tailandés. Sí, pruébalo. No te gusta té, pero pruébalo. A ver. Pruébalo, pruébalo. A mí me gusta, a mí me gusta. Pruébalo. No, me gusta el color. No pienses en el color. Vamos. ¿Ves? Un poco más, un poco más.